Mañana con 57 minutos de este día miércoles y bueno, vamos a conversar un tema que en realidad para muchas mujeres puede ser algo importante, ¿no? Cuando hablamos de maternidad, sobre todo luego de los 40 años, hoy por hoy bien sabemos que muchas mujeres están postregando cada vez el momento de dar a luz. Cada vez es más frecuente, Cata, y la ciencia también avanza. Seguramente hay muchas dudas y ustedes también pueden hacernos llegar cada una de ellas. Ya saben que van a ver un código QR en su pantalla y en este momento vamos a conversar con un especialista. Estamos con el doctor Carlos Sferazza Alesi, él es médico ginecólogo con especialidad en reproducción de clínica de la mujer y medicina reproductiva en Viña del Mar. Doctor, los saludamos desde el estudio, Catalina y yo, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, contentas también de poder tener esta conexión con usted, doctor. Bien, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero también es importante acercar esta información a las personas que pasada cierta edad, ¿cierto? Quieren ser madres. ¿Es aconsejable? ¿Hay mitos al respecto? A ver si nos puede aclarar todo lo posible. A ver, partiendo por lo más general. Sabemos que la mujer ahora ha cambiado su perspectiva de vida y cada vez está postergando más su maternidad. Pero creo que eso está bien, porque es lo que uno escoge, es lo que uno decide en su vida, pero hay que hacerlo de forma responsable. Sabemos que la mujer nace con un número determinado de óvulos en el ovario y estos se van acabando en el transcurso del tiempo. Si, por ejemplo, nace con un millón en el momento del nacimiento, después en la pubertad bajan a 300.000 y ahí siguen bajando. Por lo tanto, si la mujer quiere postergar su fertilidad más adelante, embarazarse, después de los 35 años, debería evaluar su reserva ovárica para poder tomar conductas adecuadas, porque sabemos que la reserva va bajando y cada vez después de los 35 años se le va a hacer más difícil poder lograr este embarazo. Doctor, igual se habla de, usted mencionaba los 35 años, se dice por ahí que a partir de los 35 años un embarazo ya es considerado un embarazo geriátrico. Este es un término que todavía se utiliza o ya no, porque cada vez vemos que hay mujeres a más edad que están logrando ser madres. No, sí, no, no es un embarazo geriátrico. Después de los 35 años empieza a bajar. Una cosa es la reserva ovárica, que estamos hablando de la capacidad, el número de óvulos y la capacidad que tiene para embarazarse. Y otra cosa es la mujer que pueda soportar un embarazo y llevarlo bien a término, sin tener mayores complicaciones. Sabemos que la maternidad en mujeres de edad más avanzada, hablemos de edad más avanzada después de los 38 años, 39, 40, se acompaña con una serie de aumentos de algunas patologías perinatales, ¿no es cierto? Con actos prematuros, con bajos pesos al nacer, con hipertensión durante el embarazo, o sea, preeclampsia, o sea, una serie de patologías que se hacen más frecuente después de los 40 años. Pero sí es importante evaluar el estado general de la mujer y ver que no tenga ninguna otra patología que pueda agravar todas estas cosas que sí se ven aumentadas con el embarazo. Una mujer de 40 años que está en buenas condiciones de salud perfectamente puede llegar a tener un embarazo normal y eterno. Si está bien cuidado, bien controlado, etc. Doctor, imaginemos que claro, es una mujer que no tiene condiciones de salud preexistentes sobre los 40 años. ¿Supone algún riesgo a embarazarse para ella y para el bebé que pueda estar en formación? Eh, riesgo, lo que te dije recién, o sea, riesgo de parto prematuro, riesgo de preeclampsia, hipertensión en el embarazo, más riesgo de diabetes, etc. Pero el problema es que le va a costar más embarazarse. La mujer después de los 40 años solamente un porcentaje bajo, entre 5 y el 10% logra un embarazo en forma espontánea. ¿No es cierto? Las otras personas necesitan una ayuda, otro porcentaje de ayuda para poder lograr este embarazo. Ya sea con baja complejidad o con alta complejidad. De todas maneras, nosotros recomendamos que después de los 39 años sería conveniente evaluar el estado del embrión. Porque acuérdense que las patologías congénitas o trastornos cromosómicos que se ven en la mujer después de los 39 años empiezan a aumentar en forma exponencial. Entonces, es importante ver qué edad tiene la mujer cuando quiere embarazarse y decidir si es conveniente hacer una evaluación del embrión previo a la implantación para saber que ese embrión viene genéticamente normal. Y doctor, ¿hay más posibilidades de que una mujer después de los 40 años quede embarazada cuando ya ha sido madre previamente? Claro, o sea, el que sea madre es un antecedente importante, pero no es definitivo. Porque ella puede haber sido madre cuando tenía su reserva ovárica normal y se embarazó sin problema la primera vez. Pero la segunda vez, si lo hace después de los 39, 40, cuando su reserva es más baja y sus óvulos ya no son de tan buena calidad. Porque después de los 38 años, los óvulos también, aparte de disminuir su número, también disminuye la calidad del óvulo. Y eso hace que genere, que le cueste embarazarse mucho más. Y que genere un embrión de mayor posibilidad de tener alguna alteración cromosómica como síndrome de Down, alguna trisomina, misión, etc. Me imagino que le ha tocado acompañar, doctor, muchos procesos de diferentes mujeres. ¿Cuál sería el consejo para quienes están buscando, cierto, poder agrandar a la familia, como se dice? La idea es que sea, ¿entre qué edad para no considerar todos estos elementos que estamos mencionando? Bueno, sabemos que la edad ideal para embarazarse es entre 25 y 30 años, ¿cierto? Pero, por supuesto, las mujeres están postergando a esa edad. Yo les digo siempre, traten de embarazarse. Si no se van a embarazar antes de los 35, evalúen su reserva ovárica, evalúen la posibilidad de preservar óvulos. Porque en este momento existe la tecnología para poder guardar esos óvulos jóvenes. A los 32, 33 años todavía son óvulos de buena calidad. Y pueden guardar esos óvulos que se criopreservan en el laboratorio. Y después usarlos cuando ella quiere tener un bebé a los 39, a los 40, con óvulos más jóvenes. Por lo tanto, la posibilidad y el riesgo de patologías concreta continúe. Porque son óvulos más jóvenes, son óvulos de cuando ella tenía 32, 33 años. Por eso es muy importante, si quieren postergarlo, que lo que les dijimos en principio, postergarlo en forma responsable. Evaluar su estado de fertilidad, evaluar su reserva ovárica. Y si es necesario preservar los óvulos, hay que preservarlo. Si tiene una reserva ovárica normal, podría esperar e ir evaluando después a los 35, a ver cómo va evolucionando. Pero lo importante es que se preocupe y que consulte al especialista. Porque en realidad, claro, los ginecólogos en general hay muy buenos ginecólogos que ven cualquier patología y controles de embarazo. Pero lo ideal es que esto sea manejado por especialistas porque va más directo al grano de los métodos que son más adecuados para evaluar. Claro. Y doctor, pongámonos en el caso de que una mujer nos esté viendo en este momento, de que tiene ganas de precisamente congelar los óvulos. ¿Cuánto tiempo pueden estar congelados los óvulos de una mujer? No se ha demostrado todavía, no se ha determinado un tiempo definitivo y tampoco se ha demostrado que la criopreservación vaya a dañar más al óvulo. O sea, en este momento uno lo puede dejar en forma indefinida y hasta la fecha, desde que se están evaluando estos óvulos que han estado tanto tiempo guardados, no hay problema guardar los 10, 15 años sin problema. No hay normalización. Hay tiempo entonces y sobre todo, bueno, hay mecanismos. Entonces, aparte de esto que usted nos menciona del congelamiento, ¿qué otros procesos, por ejemplo, puede atravesar una mujer sobre los 40 años si quiere quedar embarazada y sus óvulos evidentemente no cuentan con la jovialidad que en algún momento tuvieron? Claro, la primera alternativa, si hay óvulos dentro del ovario, su reserva todavía está un poquito baja, pero se puede, lo ideal es que se haga una fertilización in vitro, se les traigan sus óvulos, se fertilice con los espermios de su pareja y los embriones resultantes sean estudiados genéticamente para transferirlos en su útero. Si la reserva bánica es muy, muy, muy baja, después de los 40 años, uno aconseja que vaya directamente a la ovodonación. La ovodonación es un proceso en el cual una mujer joven pueda donarle a ella específicamente sus huevos, sus óvulos, y estos óvulos son fertilizados con los espermios de su pareja y después los embriones resultantes son colocados dentro de su útero. O sea, la mujer tiene su embarazo, tiene su parto y, por supuesto, le va a transferir muchas cosas también al recién nacido, porque no todo es genética en el embrión. Hay una epigenética, hay otros efectos que se producen que la mamá puede transferirle también al embrión que tiene su útero. Y, doctor, en este proceso de ovodonación, entonces, ¿una mujer puede después elegir el tiempo en el que puede ser fertilizada y tenerlos guardados también durante algún tiempo? Claro, mira, nosotros, en general, hay un consenso que lo ideal es lograr el embarazo antes de los 50 años, porque es el límite que se ha propuesto para la menopausa. La menopausa llega a los 45 más menos 5, o sea, entre los 40 y los 50. Después de los 50, lograr un embarazo ya se hace un poquito más complicado. Entonces, uno pone el límite 50 años. Ahora, evidentemente, si hay pacientes que se encuentran en muy buenas condiciones, evaluación del estado general óptimo, uno podría prolongar un poquitito más, 51, 52, pero no más allá de eso. O sea, no propone, pero ella puede fertilizar sus huevos y dejar los embriones guardados, ¿no es cierto?, y transferírselo más adelante, sin problema. Doctor, con respecto a, bueno, las implicancias que también significa ser madre sobre cierta edad, sobre los 40, ¿hay más posibilidad de que se pueda desarrollar un aborto espontáneo? Sí, el aborto aumenta considerablemente después de los 35 años. Normalmente la tasa de aborto en una mujer joven menos de 35 es alrededor de 17%, 20%, no más allá. Sin embargo, rápidamente empieza a subir la tasa de aborto y a los 40 años, más de la mitad de los embarazos logrados en forma espontánea van a abortarse. ¿Por qué? Porque el embrión viene de mala calidad y no logra seguir el curso de un embarazo. Entonces, por eso se pierde. No es porque la mujer no tenga la capacidad de llevar el embarazo a término, sino que el problema es el embrión que no viene bien. Doctor, y en su experiencia, usted nos decía que hoy en día cada vez hay más mujeres que postergan la maternidad y esa es una realidad. ¿Cómo, si hablamos de estadísticas o de porcentaje en Chile, ¿usted nos puede señalar algún número de mujeres que quedan embarazadas después de los 40 años? O sea, tu pregunta va, ¿hay qué posibilidad de embarazarse en forma espontánea después de los 40 años? ¿O cuántas en porcentaje, si hablamos de años anteriores, por ejemplo, ¿cuánto ha aumentado esta postergación de las mujeres en ser mamás? No, esa cifra exacta no la tengo porque va a ir cambiando. Cada vez es más, cada vez es más raro encontrar pacientes menores de 35 años que se están embarazando. Sí. Especialmente en la consulta médica de especialidad. Generalmente, gran parte de las pacientes de infectividad que vienen a tratarse son después de los 30 y después de los 35 porque no han logrado concebir en forma espontánea y llegan acá tratando de buscar una solución. Pero en general, en nuestro país, que estamos en vías de desarrollo, ha venido notablemente la maternidad. O sea, cada vez tenemos una tasa de gente joven más baja porque nos estamos reproduciendo poco. Y las que se quieren reproducir, se producen tardíamente. Entonces, cada vez es más frecuente y cada vez va a ser más frecuente si no tomamos las medidas que corresponden. ¿Y qué será, doctor? ¿Cuáles son los motivos, cierto, que le comparten sus pacientes? Porque quizás se enfocaron muchísimo en sus carreras profesionales, porque quizás no encontraban la pareja, también que hoy por hoy también es un tema. ¿Cuáles son los motivos que más se repiten en estas personas que finalmente terminan tardíamente buscando una concepción? Bueno, lo que más se ve es que las mujeres en este momento prefieren privilegiar su desarrollo personal, su desarrollo profesional, la vida en pareja, sin la responsabilidad de tener un hijo, al principio poder viajar, poder satisfacer sus necesidades de otra manera. Y después, cuando ya están más aceptados, cuando ya tienen más recursos, tienen su departamento, tienen su propiedad, tienen su vehículo, dicen ya, este es el momento para planificar un embarazo. Y eso es absolutamente comprensible, o sea, que quieran hacerlo. Eso y creo que otras veces lo que tú dices, son mujeres que son solteras, que no tienen una pareja estable, que no han logrado tener la confianza en su pareja de decir, ahora tengamos un bebé. Entonces, van esperando y van postergando esto. Ahora, hay muchas mujeres que dicen, yo soy soltera, no tengo pareja, pero quiero embarazarme. Igual, igual quiero ser mamá, no importa que sea mamá soltera. Y la persona que me encuentre, mi pareja, tendrá que acomodarse a que yo tengo un hijo. Y eso también es absolutamente comprensible y aceptable. Y niegan acá pacientes que son solas, que quieren embarazarse, y uno les busca su solución, les hace el tratamiento, y logran su embarazo y se van con su bebé. Entonces, viene la otra causa de estar solas, pero pueden tener su hijo, igual. Y doctor, en el caso de que una mujer ya quede embarazada, después de los 40 años, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener durante el embarazo? ¿Es más riesgoso? Usted nos decía que probablemente para la madre, ¿cierto? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener una mujer embarazada? Bueno, lo primero, antes de embarazarse, si va a elegir embarazarse, lo va a programar, debe evaluarse antes, ¿no es cierto? Sí. Hacerse exámenes, ver que no tenga ninguna patología endocrinológica, de sus hormonas, su metabolismo, que esté funcionando bien, la tiroides, etcétera, etcétera, la insulina, cuidar del peso, que esté en buen peso, un índice de masa corporal adecuado, menos de 30, que tenga una buena alimentación, tratar de, por supuesto, no fumar, el tabaco ha demostrado que altera los óvulos y también afecta la adhesión más de un embarazo. En general, que tenga una vida saludable antes de lo que da el embarazo. Eso es primero. Y en el parto, propiamente, tan... Ah, disculpe. No, disculpe, continúe comentándonos. Una vez que logró su embarazo, lo más importante es controlarse, controlarse, frecuentemente, evaluar su estado general durante las primeras semanas del embarazo, si es necesario evaluar genéticamente ese endión, si ya no está evaluado anteriormente, si logró un brazo contáneo, evaluarlo, que es muy fácil ahora, con un examen de sangre, uno puede saber si su bebé viene con genética normal. Claro. Y después los controles periódicos, manteniendo la alimentación, ejercicio, porque eso es que la gente embarazada debe tomar el ejercicio, no es cierto. La mujer quiere hacer ejercicio todo el tiempo. Si lo ha hecho antes, puede mantener su dieta de ejercicio de forma adecuada y controlada, y mantener, como digo, lo más importante, una buena alimentación, un buen control y una buena calidad de vida. Eso es importante, quizás, desmitificarlo, porque muchas mujeres embarazadas tienen miedo, ¿no?, de realizar actividad física. Evidentemente, si esto está equilibrado, se puede llevar a cabo igualmente, ¿no? Por supuesto que sí, y uno sugiere que lo haga, porque es bueno. Y, de hecho, igual, tiene que prepararse después, al final, prepararse para el parto. Y prepararse para el parto significa también fortalecer ciertos músculos abdominales, músculos perineales, y todas esas cosas que son pequeños detalles van a influir en que ella tenga un buen embarazo y una buena evolución. Claro que sí, doctor. Bueno, este es un tema muy interesante. Seguramente hay muchas personas, muchas familias, no solamente mujeres, ¿cierto?, parejas que están buscando tener bebés. Vamos a revisar la cuenta de Instagram para que la gente encuentre más información también, para que lo sigan, para que puedan comunicarse con ustedes directamente. Estamos viendo la cuenta de Instagram. Doctor, ¿qué podemos encontrar en ella? Bueno, hay mucha información sobre los procedimientos que hacemos nosotros. Se habla en detalle, bueno, en detalle dentro para que la gente entienda, lo siento bien y claramente, entienda los procedimientos que se hacen, en qué consiste cada uno de los procedimientos. Hay también entrevistas a pacientes que han querido dar su comentario, pacientes que hemos tratado aquí nosotros en la clínica. En general, es bastante educativa, así que yo les sugiero que si quieren aprender un poquitito más y sacar sus dudas y sus mitos, perfectamente pueden llegar a nuestra página web. Ya lo sabe entonces, Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva en Viña del Mar. Le agradecemos, doctor, sus ganas de querer estar aquí con nosotras conversando un tema que evidentemente es necesario ampliar la info sobre todo a nuestros televidentes. Estamos viendo la página web donde usted va a poder agendar su hora, va a poder también conocer todos los servicios que el doctor también nos estaba mencionando en la entrevista y directamente va a poder contactarse con la clínica, sobre todo a quienes nos ven desde la quinta región. Gracias, doctor, por querer estar aquí con nosotras el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes porque yo creo que este tema es súper importante de tratar y que las mujeres jóvenes lo tengan muy claro porque perfectamente pueden solucionar muchos problemas antes de que lleguen a la etapa esta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ustedes muy bien. Igualmente, nuevamente agradecemos al doctor Carlos Sperazza Alessi, médico de la Clínica de la Mujer y Medicina Reproductiva de Viña del Mar. Y nos dejó ahí pensantes igualmente, Alejandra. Me dejó preocupada el doctor, así que ya lo saben. Gracias por estar atentos a tu conexión matinal. De regreso luego de esta pausa se viene contenido relacionado al deporte, así que si yo fuera usted no me cambio el 14.1. Ya regresamos. Gracias. 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 ¡Gracias!